Este video, hoy miércoles 21 de marzo a las 9 y 30 de la mañana, ya estuvimos en el Parque Duarte en la ciudad colonial de Santo Domingo. Y ya dimos al país y al mundo nuestro mensaje de que somos muchos más y muchas más quienes queremos un país libre de racismo, libre de odios, de discriminaciones y de injusticias. Entonces, ejercimos y manifestamos en los hechos nuestro legítimo derecho a la libre expresión, al libre pensamiento y a la libre manifestación en el Parque Duarte y en todos los espacios públicos que pertenecen a todos los dominicanos por igual. La actividad convocada a las 5 y media de esta tarde ya no va. No vayas al Parque Duarte. Ayúdanos. Difunde el mensaje en las redes sociales por todos los medios que te sean posible. Que sean otros quienes van a ir al Parque Duarte a agredir, a insultar, a ejercer violencia y a atacar y a profanar. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es paz, diálogo, convivencia pacífica, democracia, justicia y libertad. Así que no vayas al Parque Duarte a las 5 y media de la tarde y sigue difundiendo nuestro mensaje. Gracias por tu apoyo. Sí, bueno mi gente, Dios me le bendiga grandemente. Espero que al ver el video Dios me le diera una lluvia de bendiciones desde lo alto. Bueno mi gente, este video se lo estoy haciendo al señor Matías Bosch, nieto del señor Juan Bosch. Bueno Matías Bosch, te mando este video. ¿Tú sabes por qué te estoy haciendo este video? En respuesta a ese video que me llegó. Porque sé que como así me llegó este video a mí, así te va a llegar este a ti. En primer lugar, te voy a decir que el nombre de Matías te queda bien grande. Tú como traidor no puedes darle haciendo honor a un hombre de uno de los padres de la patria. En primer lugar, te queda grande, bien grande te quedó el nombre. Buen ven de patria. En segundo lugar, te voy a decir que cómo te quedó el ojo lindo. Después que dijiste que tiraste tu bola de humo, que habías ido a las 9 de la mañana al parque, que a las 5 no ibas a ir. Cuando te apareciste ahí, míralo ahí en la foto, que te apareciste allá y la policía no te dejó pasar porque no sacaste permiso. Además, mira cómo tú mismo te mata el gallo entre la funda cuando dice que fuiste al parque de los dominicanos. ¿Sabes lo que tú hiciste con esa acción? Tú lo que demostraste que eres un verdadero mentiroso. Porque ahí mismo, haciendo esa acción de ir a las 5, diciendo que no iba, perdiste tu credibilidad ante la sociedad dominicana. Para nosotros, tú eres un mentiroso. Además de ser un mentiroso, tú mismo lo dices ahí muy claro en tu video, que ese parque y esos lugares que visitaron son de los dominicanos. Y tú lo que andabas era con un grupo de haitianos, que sabrá Dios si todos andan en la misma situación de la señora de la Ana Julia Vásquez. En primer lugar, si el gobierno de nosotros y la justicia sirviera, tú estuvieras presos. Primeramente, por andar provocando, incitando al que se arme un problema en la población con el hecho de tú estar llevando a profanar los símbolos patrios. Tú debieras de estar preso primeramente por eso, por andar creando conflicto entre los ciudadanos dominicanos, trayéndonos problemas. En segundo lugar, tú debieras de estar preso porque tú andas con una señora que está acusada de falsificación de documento, cuyo cual ella debería estar presa y los padres deberían estar presos. Y quien le vendió esos documentos deberían hoy estar presos porque ella está denunciada como falsificadora. Además de eso, después deberías ser deportada y tú deberías estar preso por andar solopando cuando ella anda exigiendo sin tener ni siquiera derechos a exigir. Ella anda exigiendo como si ella tuviera derecho en el país que una dominicana haciéndose pasar por dominicana usurpando identidad de otra persona. Eso es un delito y ella debiera de estar presa, al igual que tú por andar acompañándola. Que vergüenza debiera de darte que esa mujer anda de infiltrada como dominicana y tú secundándola y pasando vergüenza tú con ella al lado. Además, te voy a cantar tu verdad. ¿Tú sabes cuál es el problema tuyo? El problema tuyo es que tú viste que al ranfe tirarse como candidato y ver el auge que ha tenido y como él lo ha entildado que es el nieto de Trujillo, por ahí es que se ha cogido su fama, tú quieres coger tu lado de fama también y venir a aprovecharte para lanzarte en el argo político en contra de lo que él está diciendo. Como él está hablando de sacar a los haitianos, tú vienes, porque como la moneda tiene dos caras, tú te vas del otro lado de la cara de la moneda. Ese es lo que tú buscas en el escenario dominicano. También tirar tu candidatura, pero declárate. Declárate y no le estés haciendo daño a tu país. ¿Por qué haciéndole daño? Porque hablando de racismo y haciendo esas manifestaciones, lo que está haciendo es no ver a nosotros, quedando con nosotros por el mundo, como que somos racistas. Cuando ya todo el mundo que ha visto los videos de todo lo que está pasando en Santo Domingo, sabe que las víctimas somos nosotros. Además, tú deberías estar preso porque tú eres otro que con lo que entra en tu fundación y nunca se ha oído que tu fundación ha resuelto nada. No ha visto a qué organismo ha ayudado, a qué organización ha ayudado, ni a qué población, ni a qué tipo de población ha ayudado. Tú lo que eres, otro corrupto que te mantiene de los impuestos que pagamos los dominicanos por vía de tu fundación. Así que buen ladronazo te eres y eres un traidor a la patria. Tú deberías echarte por lo menos mil años en la cárcel por traicionar a tu patria. Buen estúpido. Si el cual será posible, lo que me heuts da cárcel por traicionar a tu patria. Gracias por ver el video.